Lo que les digo por lo menos, vamos a revisar la zona del jardín What? ¿Puedo salir de la casa? No, what? ¿Qué dices? Podía salir pero aparecía Granny también ¿Por qué pusieron eso? He sido troleado compañeros, siempre me trolean en todos los juegos Muy bien compañeros, muy bien chicos Sean todos muy pero que muy bienvenidos a este super juego De Baldi vs Granny Aquí está compañeros Es el juego en donde aparece Baldi realmente aquí En la casa de Granny Un super fan game que he descargado, no sé de dónde lo saqué Pero espero que dejen mínimo 10.000 likes Ya lo saben porque así subimos a Granny en el canal Y con Granny somos felices, claro que sí, Bendy, tú lo sabes Y bueno, vamos a darle a jugar porque miren chicos Tiene nuevas cinemáticas y nuevas misiones Así que vamos a darle en el modo fácil Misión número 1 dice El objetivo es encontrar todas las herramientas Para poder salvar a Baldi De la vieja de Granny Del regreso de Granny No te pierdas algún club Bueno, no sé qué significa eso chicos Pero no pasa nada Vamos a darle a Start Y hay que salvar a Baldi de Granny O sea, de eso va el juego Y miren, tiene cinemáticas Granny va a entrar a la casa Al parecer Ah no, está en la casa ya Está bajando las escaleras Creo que se va a ir Granny se va de la vida Y va a regresar en un momento Y en ese momento tenemos que nosotros salvar A Baldi Que dice Baldi Alguien me ayude Encuentro una forma de salvar a Baldi De Granny Antes de que Granny regrese Así que bueno chicos Miren Aparecemos Hay nueva música Y nuevos gráficos En este super juego Compañeros Miren que interesante Y tenemos solamente 5 minutos Para poder salvar a Baldi Suscríbete a Tegames Bueno, ¿y esto qué es? No lo sé Es el canal de Tegames Lo estábamos viendo aquí O sea, el tipo tiene un notebook aquí O sea, es el Granny del 2030 Así que bueno Vamos a revisar Y buscar las herramientas Para poder salvar a Baldi Entonces chicos Vamos a abrir esta puerta No puede ser ¿Cómo quito esto compañeros? ¿Cómo quito? No, no Pero en serio Remover Alguien se ha reído Alguien se ha reído No puede ser Bueno, ahí desapareció la trampa Pone muchas trampas aquí chicos Creo que básicamente No hay nada Parece que no Ok, no hay ningún objeto No, de nuevo caí en la trampa Pero es que caigo en todas las trampas Y no tengo 3 minutos solamente Pero es que El tiempo pasa muy rápido chicos ¿Cómo puedo salvar a Baldi? Vamos a ver si es que Baldi realmente está arriba chicos A ver compis Estoy en el tercer Ahí está Sácame de aquí Dice Uy, se ha roto todo No puedo pasar allá Baldi ¿Cómo hago para salir? Necesito un martillo Ok, necesitamos las herramientas Esta puerta no se va a poder abrir Vamos a buscar el martillo Para poder salvar a Baldi chicos Tenemos 2 minutos Pero es que esto pasa muy rápido ¿Cómo quieren que lo salve? Es imposible esto What the fuck ¿Por qué la habitación esta está de color azul? Bueno, aquí hay un objeto Safe key Ok, es la llave segura ¿Esto está sellado? Está cerrado Ok, vamos a tomar la llave segura Ok, ahí tenemos la llave segura Vamos a ponerla abajo a lo mejor Aquí abajito Ahí nos debería sacar el martillo En teoría, ¿o no? Necesito una llave segura Pero si esta es la llave, ¿no? Esta es la llave segura Safe key No me lo puedo creer No funciona No funciona la llave Me están trolleando, compañeros ¿Y el martillo dónde está? Me voy a meter por acá, chicos A lo mejor aquí encontramos algo Y solo tengo un minuto Pero es que ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido? Parece que son 5 minutos Pero 5 minutos A la velocidad de la luz, compañeros Aquí no está la puerta Aquí no está la puerta ya O sea, hay puertas que no funcionan, chicos A ver, abrimos esto, chicos Por favor No, me queda un minuto Creo que voy a estar muerto Aquí tampoco hay nada, compis Vale verdura Vale verdurita Vamos a quitar estas cajas No, no se ven más Que hay en otra trampa, chicos Bueno, voy a tener que revisar abajo, compañeros Pero realmente No se ve que haya muchos objetos aquí Estoy abriendo por acá ¿Qué es esto? El martillo El martillo Ok No Ah, ok Por cada trampa Pierdo más tiempo No, no la sabía Llegó Granny Llegó Granny No Vale verdura, compañeros ¿Hemos muerto? Parece que sí Hemos muerto No pudimos completarlo Entonces no tenemos que caer en las trampas Porque perdemos muchos puntos Con razón el tiempo avanzaba tan rápido Y eso que está en el modo más fácil, eh O sea, es que A ver, vamos a saltarnos esto, compañeros Y empezamos Encuentra todos los objetos Al menos sabemos dónde están los objetos ahora Más o menos El martillo estaba abajo No sé si estarán en las mismas zonas Pero bueno, vamos a revisar igualmente Pero es que esto no lo puedo quitar Eso es lo malo Ah, no, no, no Pierdo tiempo igual Pierdo tiempo Eso está como un poco bugueado, chicos Además después tengo que removerla Si no, pues no puedo seguir caminando A ver, se supone que aquí estaba el martillo, eh Se supone, se supone No, ya no está el martillo Y perdí más tiempo Caí en otra tampa ¿En serio? Adiós, chicos No está el martillo No está por acá Pero quizás esté Ah, miren, aquí está el martillo What the fuck Aquí estaba Muy bien, lo encontramos Tuvimos suerte, chicos Así que vamos a intentar salvar al Baldi Que está ahí arriba Muy bien, chicos Abrimos la puerta de acá Y vamos a sacar entonces Sácame de aquí, dice el Baldi Pues ya te saco, compañero Necesito un martillo Esto lo podemos poner aquí, ¿verdad? Se supone, se supone ¿Lo ponemos ahí? Muy bien, chicos Vamos a tomar el martillo nuevamente Perfecto Y vamos a ir donde el Baldi No te caigas, Dego, no te caigas Entonces abrimos la puerta Ah, ya lo sacamos Baldi, ven aquí Muchas gracias por salvarme Me dice Baldi ¿En serio? Lo salvamos, chicos Ahora es el momento De hacer pagar a la abuela ¿Cómo que es el momento De hacer pagar a la abuela? ¿Qué va a hacer Baldi? No me lo puedo creer Entonces Baldi va a golpear a la abuela, chicos Baldi versus Granny Ahí está ¿Pero qué suena? Se ha quedado en negro No puedo ver nada Yo quiero ver que le peguen a Granny, compás Baldi, verdura No puedo ver nada, chicos ¿Qué pasó? Ok, voy a salir Voy a tener que salir Todos los juegos petrolean, compás Puro bugs Ok, chicos Tengo nuevamente el palillo de acá Entonces vamos a sacar al Baldi de ahí Pero a ver si es que funciona ahora, chicos No sé O sea, la otra vez lo hicimos Pero después se quedó en negro la pantalla Quizás ese era el final nada más Pero después, ¿qué hago? Necesito la llave de una cárcel ¿What? Una llave de la cárcel ¿Y dónde está esa llave? No puede ser, compañeros No había tomado esa llave Quizás con el Hammer Antes entré con el Hammer Y ahora me pido una llave A ver, chicos Ahí está Lo desbloqueamos con el martillo Entramos Muchas gracias por salvarme O sea, el martillo es la llave Muy bien Nuevamente se me va a bugear Es el momento de hacer pagar a la abuela Vamos, Baldi, avanza Ahí está Perfecto Bueno, nuevamente se pone en negro No sé qué va a pasar aquí O se pone a pelear con Granny O qué carajos A ver, compás Bueno, es que caigo en la trampa igual O sea, no puedo salir de aquí Lo que les digo por lo menos Vamos a revisar la zona del jardín ¿What? ¿Puedo salir de la casa? ¡No! ¿What? ¿Qué dices? Podía salir Pero aparecía Granny también ¿Por qué pusieron eso? He sido troleado, compañeros Siempre me trolean en todos los juegos Solo quería saber si podía salir de la casa Pero al parecer no Y me puso otra trampa más la anciana A ver, voy a... A ver No caí en ninguna trampa, chicos Quiero ver qué hay aquí dentro Quiero investigar igualmente Las cosas nuevas que pusieron en este juego Ok No caímos en ninguna trampa Entonces la vieja está esperando aquí afuera A que salgamos O tuvimos la mala suerte De verla ahí A ver, chicos No puedo saltar por acá A lo mejor abrir esta puerta No se puede abrir la puerta En serio ¿Y cómo le hago para pasar al jardín? Sí, miren Ahí está el jardín Incluso aquí se ve el cielo Está despejado Se ven todas las estrellas, compañeros Pero no puedo salir No puedo ir al jardín En este juego De, eh, Granny De la Super Granny Pero bueno Los únicos objetos que vi en realidad Ah, miren Aquí hay otra cosa No estoy seguro Ah, es el libro Claro, es el libro que podemos poner arriba Se supone ¿Qué pasa si tiro el libro aquí? Pues nada Aquí no está el auto El auto de la zona de aquí abajo, chicos Así está también Increíble Ay, no Pero caí en otra trampa Que cuántas trámparas me van a poner Las trámparas de la vida Malditas trámparas Miren Y esto está sellado ¿Por qué está sellado? O sea, no se puede pasar Han dejado el... La maderita aquí Para que nadie... Para que nadie entre Y yo quiero salir por el garage No me dejan salir A ver, me voy a meter por acá Ya sé He caído en otra trampa Ya hay dos minutos Y viene la vieja Quiero saber No, parece que no se puede poner el libro acá No, no está entonces la... El easter egg de la vieja De la madre de Granny Bueno, aquí no lo pudimos ver Pero sí está Nuestro compañero Baldi Que debemos salvar En la zona De por aquí arriba Ahí está Ya te vamos a sacar Baldi Bueno, ya te sacamos dos veces Pero no haces nada O sea, creo que el final Todavía no lo ponen O se queda así de bugueado Esa es la primera misión Nada más Puede ser Bueno, voy a irme de la vida Hola Granny Ahí está Granny No Y el grito que tira el men Bueno chicos Ese ha sido El juego de Baldi Versus Granny Suculentamente extraño Pero bueno No sé Faltaría el final Nada más O sea, yo con que diga The end O final Ha ganado O sea, me parecería Bien Y además después Hay como otras Misiones ¿No es cierto? Entonces están desbloqueadas O no sé si todavía no las hacen Pero bueno Un like Un like por este gran juego Y nos vemos chicos En el próximo Víde ¡Suscríbete!